Fattaché, líder mundial en pérdida de peso, ahora disponible en malteada. Solo mezcla dos cucharadas con agua. Al ingresar la proteína al estómago, aumenta la sensación de saciedad, disminuyendo el apetito. Yo bajé 40 libras con Fattaché. Y si lo llevas con tus cápsulas de Fattaché, te daremos un 50% de descuento. Es decir, a mitad de su precio original. Fattaché, te da la talla. Con este producto, aceleré mi pérdida de peso. Yo reemplazaba mi cena por la malteada Fattaché. Y así logré bajar 38 libras.